Gusto el que estemos aquí, el que podemos compartir esta comunicación, este intercambio de opiniones, de comentarios, de preguntas y aclaraciones sobre algunos de los aspectos de lo que está aconteciendo y está afectando positiva o negativamente a nuestro municipio. Por eso, más que una rueda de prensa, es un diálogo con Cajeme, un diálogo con Cajeme donde ustedes son los portadores de esa comunicación, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Así que hoy iniciaremos este ejercicio, intentaremos tenerlo dos veces a la semana, los lunes y los jueves. Los viernes tengo que salir en las mesas de seguridad, son itinerantes, los viernes se van rotando, a veces en Cajeme, a veces en Bacum, en otra ocasión en San Ignacio, entonces los viernes tendría que estar saliendo, por eso este ejercicio será los lunes y los jueves. Muy bien, pues vamos a iniciar con algunos temas y de acuerdo a la temática, aquí tenemos a algunos de los funcionarios sobre los temas que hoy quisiera abordar, independientemente de que alguien tuviese alguna pregunta de otro tema de su interés. bien, los funcionarios lo van a auxiliar en su momento para precisar o para ampliar las respuestas a sus preguntas que tengan que ver con su área de competencia. Bueno, empiezo por comentarles que estamos trabajando en la atención a la problemática de las calles, nos encontramos ante una situación difícil, de un lado una ciudad bastante dañada, en cuanto a sus calles, en cuanto a sus vías de comunicación y por otra parte, pues con la ausencia o la insuficiencia de recursos para atender esa situación. No obstante, y quiero decirlo claramente, no obstante, la vamos a atender y la vamos a ir resolviendo. Bueno, estamos empezando con el bacheo en algunos cruceros de la ciudad, ahorita con lo que tenemos y se va a ir incrementando, se va incrementando el número de cuadrillas en la medida en que vayamos teniendo asfalto, porque ahorita el problema es que no hay asfalto suficiente, pero ya a partir del día de hoy va a empezar a llegarnos asfalto y se va incrementando el número de cuadrillas y de acciones para ir atendiendo la situación de las calles. Lo mismo en lo que se refiere a otra situación urgente, el socavón de la calle 300. Desde el primer día que llegamos y fue una decisión que tomamos de manera prioritaria, empezamos a ver y atender la situación de ese socavón que afecta mucho a nuestra comunidad y donde incluso ya han caído más de un vehículo. Lo primero que hicimos fue recoger la tierra, ampliar el área de tránsito, disminuir el riesgo, poner señalamientos para evitar que pudiera seguir afectando o pudiera seguir habiendo accidentes en cuanto al tránsito, en lo que se repara ese socavón, ese daño a la vía, la calle de la 300, como la llamamos. Hoy ya están trabajando, hoy se inició, ya están trabajando directamente en la atención del problema y de aquí en adelante vamos a estar con todo para resolver ese problema, para atenderlo y vamos a intentar hacer las cosas, o no vamos a intentar, vamos a hacer las cosas de una manera que no vuelva a suceder. Se va a compactar, se va a cuidar también allí la situación de la tubería, porque ahí hay cruces de tubería, de agua potable, de desagüe, en fin, y son diferentes cruces de infraestructura que tiene que ver con el agua, ya sea de desecho, ya sea potable, y pues hay que ir trabajando la situación, la problemática que ahí se presenta, para que no se dañe lo que ya se tiene, o no se incremente, o no se empeore, y sobre todo para resolver favorablemente para nuestra comunidad, para nuestra gente, ese problema del famoso socavón de la 300. También ya iniciamos trabajos de rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado. Vamos a ir incrementando también la presencia y la atención en la medida en que vayamos consiguiendo los recursos necesarios, que se va a ir dando a partir de... ya empezamos y vamos a ir incrementando día con día la capacidad, vamos a encontrar la manera, vamos a encontrar los recursos que sean necesarios para empezar a resolver esas problemáticas que, de manera justa y entendible, provocan la indignación de la gente. O sea, no es viable, no es aceptable que, pues, se tengan este tipo de daños, de situaciones que afectan seriamente la vida en las colonias, en las comunidades de nuestro municipio, en las colonias de Ciudad Abregón y en las comunidades de nuestro municipio. Así que ya se está trabajando en eso. Yo sé que hay inquietud, nada más que tenemos apenas dos, tres días y son daños muy antiguos y, por otra parte, pues, la situación financiera no es como para echar los sombreros al aire, pero, de nueva cuenta, les digo, vamos a resolverlo, vamos a ir atendiendo esa problemática. También nos dimos una vuelta por las obras de la ciclovía. Estamos revisando porque allí, al parecer, hay algunas fallas técnicas, hay algunas diferencias en cuanto a la viabilidad de esa obra. Estamos revisando y vamos a tomar las decisiones más convenientes para el municipio, para el lugar, para el área ahí de la laguna del Nainari. Entonces, es otro asunto que estamos revisando, que estamos viendo y en su momento vamos a informar sobre las decisiones que se tomen al respecto. Bueno, en principio, eso es algo de lo que quiero comentar. Si hasta aquí hay dudas o preguntas, adelante. ¿En 100 días los va a resolver? ¿Tiene el dinero para hacerlo? Porque usted dejó, ahí ratificó a algunos funcionarios que estaban en Loma Paz, uno los dejó en el mismo puesto, otro los cambió de puestos, pero ahí están. Y que ellos pues tienen responsabilidad en cuanto a la atención, en cuanto a buscar los recursos. O sea, ¿qué diferencia hay ahora si no hay dinero en Loma Paz que sí puedan resolver esos 800 reportes? Aparte, ¿cuál va a ser la política? Porque hay mucho rezago de usuarios que no pagan los recibos y pues también ustedes no reciben dinero, recursos para poder atender las necesidades que se tienen. ¿Va a haber política de cortes? ¿Van a hablar con la ciudadanía? ¿Va a haber una campaña? ¿Qué va a pasar con Loma Paz? Porque pues con buenas intenciones no se va a sacar adelante. Pues fíjate que la voluntad ayuda mucho. O sea, aunque no se crea y aunque no parezca, la voluntad ayuda mucho. Y nosotros tenemos mucha voluntad. Y vamos a lograr atender esa problemática. Vamos a eficientar los recursos. Vamos a tapar las cubas que pudieran existir en Loma Paz. Y ya empezamos. Y curiosamente ya empezamos a recaudar más. Y aquí lo importante es el director de orquesta. A veces puede decir, no, es que tal área no está... No, vamos a ver. Vamos a ver. Hicimos los cambios que consideramos pertinentes en este momento. Buscamos aprovechar la experiencia de otros para que la transición no sea una ruptura total, sino una reconducción y evitar desequilibrios en el proceso de atención a la ciudadanía. Pero vamos a trabajar en esa línea. Sí, tienes toda la razón. Bueno, por un lado, vamos a atender... Vamos a ir atendiendo esos reportes. Nuestra pretensión es atenderlos todos en los 100 días. Vamos a ver si nos dan los tiempos y los recursos, pero es nuestra intención. Y por otra parte, sí, es muy válido y muy cierto lo que planteas. Es la necesidad de incrementar la recaudación. Y aquí hay dos grandes vertientes. De un lado, nosotros. Nosotros, el gobierno municipal, el organismo operador de agua potable hará su parte. De un lado, vamos a acabar con las fugas de recursos que pudiera haber. En comercialización, por ejemplo. Allí sabemos que había fugas. La estamos atendiendo, la estamos tapando, por decirlo de una manera muy coloquial. Y así vamos a ir identificando en dónde podría haber fugas en la captación de recursos. Y vamos a ir corrigiendo esa situación. Pero también, junto con eso, vamos a implementar una política de austeridad. Vamos a empezar a reducir los gastos donde sea posible. Y además, vamos a integrar una política de planificación estricta para aplicar los recursos sólo donde sean prioritarios. No en obras o en actividades que no sean las más prioritarias de nuestro municipio. Entonces, esto nos va a permitir avanzar, nos va a permitir atender esa problemática. Y estoy seguro que en muy poco tiempo, y ese es mi objetivo, en muy poco tiempo, ONMAPAS va a ser autosuficiente. Y bueno, en ese sentido viene la segunda gran vertiente, que es lo que tú planteas. Sí, yo espero que, por un lado, nosotros pongamos en primer lugar el ejemplo y, por otra parte, la solidaria respuesta de la ciudadanía, cumpliendo con la parte que le corresponde, que es contribuir a la recuperación, a la captación de los recursos. Requerimos tener recursos para poder atender toda la problemática, que es mucha. El organismo, en realidad, estaba pasando por situaciones muy complicadas, muy difíciles. Actualmente, se facturan aproximadamente 60 millones de pesos, 58 millones de pesos al mes, y sólo se están recuperando 22, 23 millones de pesos. O sea, menos del 50% se recupera, alrededor del 45% contra el 55% por ahí. Entonces, con esos números no es posible atender la problemática. Se requiere mucho dinero para la rehabilitación del alcantarillado, para el mejoramiento de las líneas de conducción, o la construcción de nuevas líneas de conducción del agua potable, la construcción de nuevas plantas potabilizadoras. Y todo se puede hacer, por supuesto, si todos contribuimos. Entonces, reitero, me parece que el 55, 60% de usuarios que no están pagando, pues tienen que contribuir, tienen que atender. Ahora, por supuesto, la gente que no puede pagar, bueno, vamos a trabajar en niveles, la gente que no puede pagar de un golpe o todo, pues se van a establecer, en primer lugar, tarifas accesibles de acuerdo al nivel socioeconómico. Segundo, planes de pago para quienes tienen situaciones complicadas, difíciles. Y tercero, incluso para quienes de plano no pueden pagar nada, pues previo a estudios socioeconómicos, pues se le dará un trato especial, un trato de excepción. Pero yo no, y así lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer, pero yo creo que la gran mayoría sí podemos contribuir. Si de ese 55, 60% que no estamos cubriendo, que no están cubriendo su adeuro de agua, pues el 20% no puede pagar y el 40% sí, de ese 60%, pues ya con eso tenemos. Ahora, no quiere decir que no hay que pagar, no hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo todos. Y reitero, no, quienes tienen dificultades para pagar, serán atendidos de acuerdo a su problemática. ¿A través de esto se les quiera? No, sinceramente, vamos a atender la problemática en lo particular. Si alguien dice, es que yo no puedo pagar, pues se le hace un estudio socioeconómico y se le hace un plan adecuado a sus condiciones socioeconómicas. Y si hay casos extremos donde hay gente que por alguna circunstancia de plano no puede pagar, pues ya se verá cómo se le atiende, cómo se le va a tratar, ¿no? No se le va a cortar el agua si no puede pagar. Pero sí creo que mucha gente sí puede pagar, te voy a dar casos. Hay gente que llega a pedir descuentos, pero tiene cable, tiene vehículos, tiene teléfonos celulares, tiene todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo para que se incremente la recaudación y podamos tener los recursos para atender la problemática. Yo no pienso aumentar el costo, el precio de las tarifas, que quede claro. Creo que si pagamos con pagar, tenemos suficiente. En principio creo que así, con eso, tenemos suficiente. O sea, mi compromiso es no incrementar el costo de tarifas. Porque tampoco me parece justo que al final de cuentas, quien paga el pato son los usuarios cumplidos. Porque si tenemos un 60% que no paga y un 40% que sí, se incrementan un 20% de las tarifas, ese 60% que no paga, no va a seguir, o sea, va a seguir no pagando. Y quien va a terminar pagando el incremento es el 40% que sí paga. Entonces, no me parece justo. ¿No? 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 Bueno, vamos a revisar todo en su conjunto. Vamos a revisar todo. Pero aquí, como les digo, de lo que se trata es que colaboremos. O sea, mi compromiso, yo no voy a aumentar el costo del agua. ¿Sí? Alcalde, pero sí, pero sí, este, vamos a esperar que haya mayor respuesta de parte de la gente para atender, para que haya más captación, para poder resolver la problemática del alcantarillado y del agua potable. Y lo vamos a hacer. ¿No? Muy bien. Gracias. Alcalde, disculpen compañeros que golpeó muy duro, no sabía que estaba muy alto el volumen. Es sobre el mismo, sobre el mismo tema de la MAPAS, es solamente un detalle. Hablas, licenciado, de que es poca la recuperación, un 40, un 45% más o menos alcancé a escuchar qué es lo que se recupera del 100% de la facturación. La gran pregunta es, ¿quiénes deben ese 60% de la facturación? ¿Es el pueblo de Cajem el que lo debe? ¿En qué porcentaje son aquellos privilegiados que históricamente han tenido acceso a, no sé cómo llamarle esos esquemas, los que no pagan? ¿Qué va a pasar con aquellos que han estado acostumbrados a ir dilatando ese compromiso con el organismo? ¿Va a seguir habiendo esas consideraciones o va a haber un replanteamiento de esa situación? Te agradezco la respuesta de esta mano. Valdemar, pues muchas gracias por tu pregunta y qué bueno que la haces. Primeramente y de manera clara, vamos a hacer un diagnóstico para tener precisión respecto a quienes no están pagando el agua. Y vamos a definir los niveles socioeconómicos de quienes no están pagando el agua. Como te digo, a quienes realmente tienen una situación muy precaria, pues le vamos a tener consideraciones particulares. Pero yo considero que la gran mayoría tienen capacidad para pagar el agua y de acuerdo a sus condiciones vamos a tener, va a ser la exigencia. No va a haber privilegiados, no va a haber excepciones, no se va a pedir nada que no sea legal, pero sí se va a pedir que se cumpla con lo que establece la normatividad y la ley en cuanto al consumo y el pago del agua potable. Que quede bien claro eso. Entonces, aquí no va a haber privilegios. Y si lo sabía, se van a acabar. Buenos días, alcalde Fabiola Navarro, de Diario del Yaqui. En el tema de bacheo emergente, ya hay un análisis de cuánto es el recurso que se requiere para la inversión de este programa. Y otra, se arrancó en la calle Tabasco y Pesqueira, pero ahí quedaba a la mitad. ¿Pudiera pensarse que fue para la foto o pasó algo que les impidió seguir bacheando ese mismo cruce? Sí, bueno, en el caso de ese crucero que mencionas, ya se está trabajando ahorita en él. Ayer se suspendió por la amenaza de lluvia y si hay lluvia, el trabajo, el asfalto que se tiene allí, se hace bola, se endurece y se echa a perder. Entonces, no tenía sentido continuar si se iba a echar a perder. Por esa razón se suspendió, pero ahorita ya están trabajando allí, ¿no? Nada que ver con fotos ni mucho menos. Y en cuanto al costo, bueno, en realidad depende de lo que queramos hacer. Puede ir de 2 millones hasta 100 millones, depende de lo que queramos hacer. Pero para la atención más inmediata, en cuanto al bacheo de las principales viabilidades, incluso de las colonias y comunidades, el cálculo es alrededor de unos 8 o 10 millones de pesos, que es lo que estamos ahorita tratando de obtener y dirigir a esa obra. Yo creo que juntándolo aquí, juntándolo allá, lo vamos a lograr. Por lo pronto ya iniciamos y no vamos a parar hasta que atendamos y mejoremos la condición de las calles, por lo menos en su gran mayoría en el municipio. Alcalde, buenos días. Buenos días. La semana pasada, el gobernador Alfonso Durazo manifestó, pues, que no había ni para un chicle en cuanto a lo que le dejaron en la administración pasada, que iba a recorrer precisamente a participaciones federales adelantadas. En este caso hemos visto que en algunos municipios de BAC, un otro de Villacuárez, han dicho lo mismo, pues, que en determinado momento iban a pedir participaciones adelantadas. En este caso, el ayuntamiento de Cajeme estaría también en esa misma tesitura. Otra cosa en el sentido, pues, ahorita lo que sigue el presupuesto, como este determinado momento, que tanto por ciento más se necesita, ahora que han estado viendo todos los funcionarios en relación al presupuesto de cada una de las áreas. Y si nos puede decir también, ahora que estamos viendo, pues, el intenso programa que están realizando de Bacheo, ¿qué presupuesto o cuántos millones de pesos son los que necesitan para solventar esa problemática de Cajeme? Bueno, como le decía hace un momento, esto puede ir de dos, tres millones de pesos hasta cien millones o más. Eso depende de lo que se quiera hacer, si es nada más Bacheo, si es, además, si es recarpeteo, o si es de plano pavimentación con cambio de infraestructura, en fin, ¿no? O sea, todo depende de qué es lo que se quiera hacer. Pero, por lo pronto, para lo más urgente, yo decía hace rato, mínimo 10 millones de pesos, entre 10 y 15 millones de pesos, y que la idea aquí sería, por lo menos, recuperar el tránsito en términos seguros por las calles de Obregón, ¿no? Bueno, vamos a trabajar en ese sentido, estamos viendo de dónde tenemos el recurso, tenemos una reunión, ahorita, rato, una reunión con la tesorera, con la contralora también, con los funcionarios aquí presentes de Mapaz y de Desarrollo Urbano e Imagen Urbana, para ver esas prioridades, esos requerimientos, con qué contamos, qué tanto podemos hacer y qué requerimos conseguir. Y lo que vamos a conseguir, lo vamos a conseguir de alguna manera, ya sea solicitando adelantos de algunas participaciones, de país, de algún lado, pero vamos a obtener recursos y vamos a atender esas situaciones. Alcalde, buenas tardes, buenos días, aquí, hasta acá. Roberto Castañeda, del Digital. Me sorprendió, gracias a mí, ahorita que venía, no ver los gestores, llamados gestores, ahí fuera de Mapaz, y fuera aquí también de la parte de ingresos. Ojalá que siga esa política. Por otra parte, alcalde, había un proyecto de adquisición de dos Aquates para Mapaz, que resolvería, pues, grandemente, la problemática de la ciudad. Era un crédito que se resolvía de manera virtuosa con alguna aportación de Conagua y, adicionalmente, generaba ahorros de alrededor de 400 mil pesos mensuales. ¿Habrá posibilidad de seguir con ese proyecto? Sí, es la pretensión de tener un crédito para la adquisición de algunas máquinas de este tipo. Se ocupan no unas, varias máquinas, de hecho. Ahorita, por lo pronto, estamos trabajando con lo que tenemos que es bastante requítico, probablemente se vayan por ahí a conseguir una o dos más para atenderlo más inmediato, pero en cuanto a lo que tú planteas, sí, vamos a continuar buscando que se autorice, se libere ese recurso, ese crédito para adquirir el equipo que requerimos en lo más urgente para Mapaz, en este caso. Y aquí sí es importante señalar que no es lo mismo pedir un crédito para inversión, es decir, para atender inversión que va directamente al beneficio de la gente, a pedir créditos para gastárselos en gasto corriente o en obras suntosas, que es diferente. Entonces, ahí sí hay que hacer la distinción. Respecto a lo otro que tú mencionas, así es y así tiene que ser, se acabaron los intermediarios. Si alguna gente tiene problemas para pagar su recibo y quiere un descuento, por supuesto que acuda a Mapaz, que acuda directamente, se le hace un estudio socioeconómico y de acuerdo al estudio socioeconómico se le hace el descuento correspondiente. Pero se había convertido en un negocio ya la práctica de los descuentos, líderes que estaban de repente 40, 50, 60 recibos al día y por supuesto llevan allí, supongo, una comisión. En fin, esto no puede continuar porque era parte de la fuga. Por eso ahora no viste gestores, por llamarlos elegantemente, afuera del ayuntamiento ni afuera de Mapaz. Y fíjate qué interesante, apenas tenemos dos, tres días y ya mejoraron los ingresos. Entonces, sí, así vamos a continuar y vamos a ser muy estrictos en ese sentido. Buenos días, buenos días, alcalde. Roberto Espinoza. La pregunta es, ¿qué porcentaje de daños encontraron en la Mapaz y qué zonas están más afectadas, la zona norte, la zona sur? ¿Y si ya tienen un diagnóstico también en el mismo tema, en las comisarías de regaciones y comunidades? Sí, pues el porcentaje es muy alto y desgraciadamente hay mucha molestia entre la gente, lo cual es entendible y es correcto, es justo que se molesten si tienen fugas, que tienen meses sin atenderse, drenajes que están aflorando porque el alcantarillado se ha colapsado, en fin, eso es parte de lo que vamos a ir atendiendo. Por eso mismo también he estado mencionando que requerimos recursos. De nuestra parte va a haber una política de austeridad, una política de aplicación estricta del recurso a donde realmente se requiere, una política de combate a la corrupción, pero también requerimos de la otra parte que haya cumplimiento para que tengamos los recursos necesarios y podamos atender esa problemática que es bastante amplia y compleja. Pero por lo pronto vamos a ir resolviendo lo más urgente, tanto aquí en Cajeme, aquí en Sobregón, como en el municipio, en las comunidades, en las comisarías. No te podría decir qué tanto es, pero es mucho. Yo creo que por lo menos el 50%, 40% de la red de alcantarillado está dañada. Entonces tenemos que trabajar allí y ir resolviendo cada uno de los puntos críticos que está afectando a nuestra comunidad. Alcalde, muy buenos días. La vez pasada que llegó aquí en Cajeme, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, le pregunté sobre si va a haber un juicio político contra el exalcalde Sergio Pablo Mariscal. Él comentó que sí y que le compete más que nada de la administración municipal, que es la de usted. ¿Cómo va el proceso de investigar los señalamientos de corrupción que tiene bastantes según los exregidores de la pasada administración? Mira, vamos a identificar, vamos a hacer una revisión a fondo de cómo estamos recibiendo al ayuntamiento. Vamos a generar un diagnóstico y vamos a auditar donde sea necesario para saber en qué estado estamos recibiendo y para en su momento, si las hubiere, identificar alguna irregularidad, si las hubiere. Si encontramos irregularidades, entonces ya tornaremos los casos a contraloría. Aquí quiero dejar en claro lo siguiente. En primer lugar, no se va a solapar ninguna irregularidad que encontremos. En primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, no vamos a cargar con culpas ajenas. En tercer lugar, no somos nosotros el indicado para hablar de un juicio político, pero lo que sí podría decirte es que si hubiese una irregularidad que merite sanción, seguramente la instancia correspondiente lo va a hacer. Pero lo que sí queda muy claro de nuestra parte es hacer una revisión a fondo, a auditar incluso donde sea necesario y si encontramos irregularidades, las vamos a turnar a la Contraloría para que a su vez las turnen a las instancias correspondientes. Alcalde, buenos días. Rafael Hernández, acá al medio. Acá al centro. Gracias, alcalde. Bueno, dos planteamientos. Yo he comentado que la ciudadanía en Cajema está muy molesta por varios temas, pero dos de los más importantes tienen que ver con la situación de las calles y el tema de la inseguridad pública, el tema del homicidio doloso, fundamentalmente. Se tiene ya, según los diagnósticos, más o menos fechas o algún plan para cuando la ciudadanía pueda disminuir esa molestia en el tema de las calles, aunado al asunto de los drenajes colapsados, por un lado. Y segundo, en el tema de la seguridad pública, para nadie es un secreto que a la gente le molestó mucho el nombramiento de Cándido Tarango al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en Cajeme. ¿Qué le dice a esos ciudadanos que están molestos, que incluso señalan como una continuidad de la anterior administración este tema de la seguridad? Gracias. Ok. Bueno, en primer lugar, una, o la problemática más sencilla, más delicada que vive y sufre nuestro municipio es la seguridad pública. Y es algo que ya estamos atendiendo. Ahorita hace un rato, antes de entrar acá con ustedes, vengo de la mesa de seguridad, la cual estamos atendiendo desde el día que tomé posesión. Al siguiente día ya empecé a asistir a la mesa de seguridad y pienso asistir todos los días de la semana, excepto cuando por alguna circunstancia mayor o de trabajo no lo puede hacer. Pero mi intención es asistir todos los días a la mesa de seguridad para revisar, para empezar a armar un plan. Ahorita se los acabo de plantear a ellos. Necesitamos un plan donde se establezcan metas, objetivos, acciones, indicadores de avance para estar verificando y que ahí mismo en esa mesa de seguridad podamos tomar decisiones para mejorar la seguridad. Eso ha sido lo que he estado planteando desde el primer día. Hoy lo volví a reiterar. Entonces, pues, comparto totalmente ese propósito y vamos a poner de nuestra parte todo lo que esté a nuestro alcance. Se los dije hace rato en la mesa de seguridad. Lo que corresponde al municipio, aquí está. Ustedes díganos qué quieren que hagamos. Pero necesito que todas las instancias, la federal, la estatal, la fiscalía, la guardia, todas las instancias aporten también lo que tengan que aportar y conjuntemos esfuerzos para abatir esta gravísima problemática de inseguridad que estamos viviendo y yo espero que en poco tiempo tengamos ya resultados en cuanto a esta situación. respecto a lo que mencionaba, ah, bueno, a lo del capitán Tarango. Bueno, tú decías la gente, yo no diría la gente, yo diría hay alguna gente que manifiesta inconformidad en lo particular. Y bueno, yo entiendo la inquietud porque dicen cómo se mantiene un funcionario si hay una problemática de inseguridad que no se ha resuelto. Y se entiende. Pero también yo quiero plantear lo siguiente. Requerimos un proceso de transición. Requerimos ver cómo opera una estrategia de seguridad y cómo opera un funcionario o funcionarios con una voluntad diferente, con un apoyo diferente, con una situación diferente. Aquí en este caso tenemos a la policía, lo cual es muy bueno. La gran mayoría son gente que creo va a aportar, aportar, está aportando. Y por otra parte tenemos el refuerzo de la Marina, que también es bueno, y más la Guardia Nacional. Lo que tenemos que hacer es echar a andar todo esto. De ahí que el capitán Tarango no es determinante en cuanto a que vaya a continuar las cosas como estaban. Vamos a buscar que mejoren. Y si no hay resultados, entonces vamos a tomar las decisiones que correspondan. O sea, es una continuación en el cargo bajo condiciones diferentes, pero sujeta a resultados. Si no hay resultados, pues tomamos decisiones. Aquí no vamos a sostener a nadie si no hay resultados. Y esto va para cualquier funcionario, de los que se quedan y de los que entran, cualquiera. Se puede decir, bueno, es que no se hacía o no había resultado porque no había apoyo, porque no había esto. Bueno, no sé si sea así o no sea así. Pero una vez que estemos nosotros, que estemos aportando los apoyos, que estemos dando lo que haga falta. Y si sigue habiendo unos resultados, entonces quiere decir que no era eso. Y ahí tomaremos la decisión. Lo he dicho y lo repito, en cuanto a seguridad pública, vamos a fortalecer la coordinación con el gobierno federal, el estatal, el municipio, para conjuntar esfuerzos para hacer más eficiente la aplicación de los recursos. y también de parte de nosotros vamos a hacer un esfuerzo presupuestal para el próximo año para mejorar las condiciones laborales de la policía, para mejorar el equipo, vamos a implementar un sistema de capacitación permanente, en fin, vamos a dar lo que esté a nuestro alcance y vamos a pedir, en contraparte, resultados. Tenemos que pacificar a nuestro municipio, tenemos que mejorar las condiciones de seguridad, aunque, por supuesto, que debe quedar claro que desafortunadamente la problemática de seguridad nos rebasa, que no es únicamente una problemática que esté en el marco de la competencia municipal, que de hecho nos trasciende, mucho está más en el ámbito estatal y federal, pero eso no quiere decir que vamos a eludir la parte de responsabilidad que nos toca. Estamos comprometidos con trabajar y contribuir, colaborar, para que mejoren las condiciones de seguridad y recuperemos la tranquilidad en nuestro municipio. Alcalde, buenos días. Buenos días. Javier Saucedo, de Índice Noticias. No quiero ser redundante, pero ya hicieron una evaluación, quizá el secretario de Desarrollo Urbano nos puede contestar. Hicieron una evaluación en qué condiciones se encuentran las calles de la ciudad en tema de baches o cabones y todo para el trabajo este que están llevando a cabo. muy buenos días. La problemática está así. Entendemos que hay prioridades y el atacar primeramente es primer cuadro de la ciudad, las principales vías que nos llevan a todas las colonias circundantes por donde transitan los camiones urbanos y entendemos que hay zonas muy afectadas, principalmente cruceros. Ustedes van a ver que se van a reparar esos cruceros, pero tenemos una evaluación de tal manera en proyecto que algunos cruceros se van a volver cruceros de concreto hidráulico y con especificaciones cuidando las cuestiones de las juntas que tenemos. Recuerden que el crucero al tenerlo de concreto hidráulico es un crucero que le llamamos de concreto pavimento rígido y tenemos pavimentos flexibles que son las carpetas asfálticas, de tal manera que tenemos que cuidar mucho el cómo trabajan esos cruceros para no sufrir esas averías. Lo hemos visto muy constantemente en los algunos cruceros que ya están hechos pero fueron deficientes en su forma de trabajar esas juntas de dilatación contracción y construcción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Vamos a tratar de ir implementando y subiendo las cuadrillas conforme vaya llegando la carpeta asfáltica. Se van a hacer las especificaciones correctamente como debe ser para los baches profundos y los baches superficiales y estamos en lo más consciente y no va a haber ninguna indolencia de nuestra parte para atender lo más que se pueda en tiempo y forma cuidando siempre los programas que tenemos para los 100 días de ataque. La calle Miguel Alemán no es calitaria. ¿Perdón? La Miguel Alemán ¿Sí? ¿Primer cuadro de la ciudad? La Rolfo Vache Miguel Alemán La Rolfo Elías Calles 200 La Nain La California La California ¿Sí? Y en algunos casos aunque esté hecha de concreto pasa eso que le estamos diciendo las fallas de las juntas tenemos la de la 200 frente al Soriana ¿Sí? Lo vamos a atender inmediatamente Pero al atenderlo no tenemos que dejar de lado que puede existir algún problema estructural y a de vez problema de alguna descarga hidráulica perdón descarga sanitaria ¿Sí? Porque si lo arreglamos y no atendemos abajo estamos peor que antes ¿Sí? ¿Ok? ¿Acá? Buenas Buenos días Eduardo Flores Alcalde ¿Tiene algún programa algún algún estudio en cuanto a seguridad pública donde los elementos policíacos hay muchas quejas en cuanto a las unidades que están muy deterioradas que ellos tienen que meter que meterle llantas en el caso del armamento comentan que es muy peligroso ahorita porque en cuestión del COVID hay un solo chaleco aparte dicen ellos comentan que están que son muy viejos y que esos chalecos tienen fecha de caducidad ¿Tiene algún plan algún proyecto para los elementos para mejorar tanto unidades como armamento para los elementos? Sí bueno es es totalmente cierto y lamentable el estado de las unidades de los vehículos es muy crítico les faltan llantas las suspensiones están en muy mal estado les falta motor o sea está grave la situación no tengo ahorita un diagnóstico unidad por unidad sino en lo general yo creo que alrededor del 70% de las unidades están en mal estado también por supuesto entiendo la situación de los cachalecos es otra otra problemática que vamos a revisar junto con otro tipo de requerimientos ahorita el plan se limita a algo muy sencillo a dos líneas la primera línea es identificar cuáles son los requerimientos más urgentes la segunda línea es hacerlo cómo no sé pero lo vamos a hacer o sea conseguir los recursos que sean necesarios para atender esa problemática entonces en esa tesitura estamos luego ya vemos un plan detallado pero esas son las dos grandes líneas y sí vamos a trabajar para atender esa situación ya lo decía hace un momento ya lo he platicado con el gobernador del estado lo hemos platicado con él él está totalmente consciente de esta situación y tiene una total disposición a apoyarnos de manera muy particular a Cajeme incluso el nuevo presidente de la república ya manifestó su intención su voluntad de apoyar de manera muy particular a Cajeme y uno de los apoyos que yo espero es precisamente con recursos para atender ese tipo de situaciones es muy difícil o si no yo no es imposible porque nada es imposible pero si es muy difícil combatirla a la delincuencia en este tipo de condiciones donde las unidades vehiculares están en mal estado entre otras cuestiones entonces aquí es muy importante aclarar lo siguiente por eso decía es difícil cuando es imposible pero esto no justifica esto no justifica explica pero no justifica la situación vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance lo vamos a lograr y vamos a ir progresivamente mejorando todo el equipamiento de la policía vehículos chalecos uniformes armamento y lo que sea necesario esa es nuestra voluntad bueno pues muchas gracias última pregunta en el tema de seguridad escuchamos recientemente a la verdad con su brazo que dijo que él personalmente iba a tener lo que es la necesidad y no solamente hablar en un funcionario pues al ver el nivel de violencia que hay en el estado lo que es lo mismo va a estar aquí en el municipio pues se lo va a encargar un otro funcionario o va a ser un tema que usted personalmente va a entender y otro tema es el gasto corriente ¿se tiene contestado alguna responsabilidad de direcciones y secretarías para el centro de la casa? ¿el gasto corriente se tiene contestado alguna responsabilidad para el centro de la sociedad 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 ok en relación a la mesa de seguridad sí ya lo había comentado personalmente voy a estar asistiendo todos los días a la mesa de seguridad la cual presido y personalmente voy a atender la problemática de seguridad siempre buscando por supuesto la contribución la colaboración la participación de los otros niveles de gobierno de las otras dependencias que están contribuyendo en esta línea de atención cuando yo no pueda por alguna circunstancia estar ahí mi representante va a ser la secretaria del ayuntamiento Lucy Navarro directamente personalmente no vamos a caer en lo que caían en otras ocasiones de derivar a alguien pues que no tenía el nivel ni la así es la responsabilidad para atender esa problemática nosotros vamos en caso de que no esté yo estaría la secretaria del ayuntamiento pero voy a intentar estar todos los días y personalmente voy a estar atento a estas mesas de seguridad y pues ya lo planteé hace un momento lo decía hace un rato siguiendo un plan donde se definan claramente objetivos metas acciones indicadores para saber si estamos cumpliendo o no y en todo caso ir tomando las medidas correspondientes respecto a lo otro que planteabas si lo primero que vamos a hacer es para empezar que funcionen las dependencias tapar fugas si las hubiera planear los recursos para que se apliquen lo debe de ser y eso nos va a dar bastante si vamos a reestructurar algunas para que funcionen mejor lo adelanto el asunto de hay algunas dependencias que se han convertido en super dependencias eso lo vamos a evitar porque tampoco es sano para el ayuntamiento que haya concentración o un exceso de concentración del poder o de las decisiones en algunas dependencias eso lo vamos a atender también y vamos a estar trabajando vamos a revisar cuál es la situación de cada dependencia para hacerlas más eficientes la pobreza y la pobreza y la pobreza que hay quizá obligue a que la mujer que es de Skyrim se le dé prioridad toda vez que la delincuencia conquista muy fácilmente a las personas que viven de pobreza y pobreza extrema de ahí vemos que cada vez hay más mujeres que entran a este negocio y que tal para que tal Gracias.